Bastante feliz porque estamos tratando de organizar este campeonato para, como lo dijiste, ir buscando los nuevos talentos, ya que con el entrenamiento a diario que tenemos con los niños, es necesario este tipo de competencias para que ir descubriendo los nuevos talentos y que los niños vayan mostrando sus cualidades individuales, que es lo que estamos rescatando en estos momentos. Por ejemplo, ¿quiénes están jugando acá? Está jugando la Academia Simon de Guaral contra Talentos de Chancay, categoría de 9 añitos, fútbol 7, y estamos viendo, apreciando a algunos niños con dotes muy buenos, que esperemos que en el futuro sean los nuevos representantes del fútbol de la provincia de Guaral. Hablamos de Chancay, de Huacho, de Guaral, ¿no? Por ejemplo, en este equipo de niños que tienes, ¿qué número de repente es el que destaca o que te da buena proyección? No, acá hay, te digo, están en la edad de que recién están ellos mostrando sus condiciones. Después de eso hay que seleccionar a ese grupo de niños, unos 8 o 9 niños, y trabajarlos, ¿no? Darles los fundamentos, irle aplicando la metodología para que el niño vaya desarrollando sus cualidades. Entonces, ese es el proceso que viene después de la selección de los talentos. Hay talento en Moral, ¿no? Hay, muchísimo talento. Yo creo que el fútbol está en los menores, y ya lo comprobamos en la última clasificación de Perú al Mundial, que, bueno, Perú jugó con jóvenes que fueron los que nos dieron el paso importante al Mundial. Y eso es lo que estamos buscando, de que el futuro del fútbol peruano sea los menores, trabajar con ellos porque sí hay muchísima madera para poder tallar.